Hay diferentes aspectos que son importantes cuando tenemos una mascota en casa. Tenerla saludable no significa solamente su buen estado de salud, sino también otros aspectos. El cuidado de la mascota, la higiene y una correcta educación son los pilares de la buena convivencia entre los caninos y las personas. Cuando son cachorritos a veces nacen ya parasitados, entonces al mes ya se los debe desparasitar. Y luego al mes y medio, o sea desde el mes y medio para adelante, se empieza un tratamiento de la vacunación. Es igual un programa de vacunación que hay que hacer tanto en perros como en gatos, estoy hablando de animales menores. La desparasitación interna y externa de nuestros animales domésticos es importante y la prevención inicia desde su primer mes de vida, en donde comienza su etapa de vacunación para evitar parásitos que generan hongos y otras enfermedades. Es una enfermedad que les afecta a los perritos, a los cachorritas y les produce una desintería, o sea una hemorragia de sangre, o sea le ataca a los intestinos, ya, y entonces empieza a defecar un color rojo y a veces fétido, muy fuerte. Y ya cuando hay en ese estadio de la enfermedad casi ya no hay tratamiento, entonces para eso mejor vacunar, antes que se enferme. Ser dueño de un perro a menudo puede ser desafiante, con un canino a tu lado llegan muchas responsabilidades, sin mencionar que enseñarle a tu perro las reglas básicas de la casa pueden ser una tarea desalentadora, pero al mismo tiempo llena de satisfacción. Dentro de la salud pública se recomienda que una vez que tenga uno una mascotita, en primer lugar darle cariño, o sea, es un animal, es un ser vivo, entonces no se lo puede abandonar más claro. Entonces toca tenerlo, al menos si es cachorrito, toca darle, mimarlo, acariciarlo, y el animalito entiende quién lo está estimulando, quién lo está queriendo, ya. Y como le digo, a partir de los tres meses de edad ya se lo puede bañar con un champú, un jabón, ya. Luego el baño debe ser cada mes.